Hola, otra vez vengo con otra compra que hice, que ya necesitaba muchos de estos productos, así que bueno. Fui a Target y encontré el Listerine más barato aún, a $1.74 y tenía el cupón que printé de coupons.com de $2, me salió gratis. Y un poquito de centavos que me regresaron y que yo los pasé a estas toallitas. Estas toallas costaban $3.29 o $3.49, no recuerdo bien, pero por ahí. Comprabas tres que daban una gift card de $5. Les di un cupón de $1 de cada una y les di el card wheel que yo tenía de Target y pagué, les voy a enseñar, les pagué $6.61 por todo esto y me regresaron $5. O realmente nada más pagué $1.61. Esta fue mi compra en Target. Bueno, esto fue en Target. Esto de acá fue todo en Kroger. Ahorita está el Super Mega Event. Ese evento, ahorras más dinero. Compras cinco cosas y te quitan $5. Bueno, yo compré estos, estaban en el Mega Event. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y compré todos estos más, pero los regalé ya, entonces ya no los tengo. Pero bueno, les voy a decir, estas no tenía cupones, pero estaban en Clearance. Y a mí me encantan estas salsas. Estaban $1.39 y no les pude decir que no, porque las voy a ocupar como quiera. Bueno, estas están, si compras cinco, si compras cinco, te regresan cinco. Entonces están cada una a $1.99 estas. Y salió un cupón en el P&G del mes pasado de dos dólares por cada una. Entonces son gratis. Estas tres fueron gratis. El Febreeze, este, está, también compras cinco, ahorras cinco dólares. Están a $1.99 cuando compras cinco. Y hay un cupón en el P&G del mes pasado, este, de Febreeze. Compras uno y te llevas uno gratis. Entonces pagas $1.99 por los dos. Estas cocas, este, pues yo no tenía cupones. Entonces, lo que hice, y como las iba a necesitar también, este, pagué $1.99 por cada una. Por cada una de las cocas. Entonces, este, sí, pues si ustedes toman, yo no tomo mucha coca. Voy a ver, este, qué puedo hacer por estas cocas. Porque yo realmente no tomo cocas, pero se me hicieron bien baratas el paquete de seis a $1.99. Este, bueno, creo que esa fue toda mi compra. Recuerden que los cupones del Gillette y los cupones del Febreeze y los cupones de las Always están todos, están todos esos cupones en el P&G y ahorita se los voy a enseñar. Este es el P&G, donde venían los cupones de las Always, de los Febreeze y de los Gillette Fusion. Este, ahorita yo ya no los tengo, pero, este, porque ya los agarré, pero todavía hay más cupones. Por ejemplo, estos, $3 en tres Pantene. Y así. Aquí estaba, miren, ahorita los voy a enseñar. Aquí estaba el cupón de las Always, aquí. Ya lo quité. Este, el Gillette Fusion estaba aquí. Es este, es este que compré. Estaba totalmente gratis también. ¿Y qué más? Bueno, creo que eso fue todo lo de la compra. El Febreeze también estaba aquí. Aquí, junto con esta, en esta, aquí. Miren, aquí estaban también los cupones. Ya los recorté. Y bueno, si tienen este P&G, si lo alcanzaron a comprar el domingo, el último domingo del mes pasado. Aquí es donde están los cupones para que esto te salga gratis. Y esto es $2 a $1.99. Y estas te vienen saliendo a dólar cada una, después de la gift card. Y bueno, pues, se me hace bien la compra. Y es cosas que necesito. Entonces, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo dejan saber en los comentarios. O me mandan un mensaje, como ustedes gusten. ¿Ok? Bye.